¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¿A mí? A tú. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! Para mí. Para tú. Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡A tú! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños a mí y a tú! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños a mí y a tú! Si nadie se interpone, lo debemos celebrar. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños los dos! Brilla mi murciélago. Me pregunto a dónde voy. Por el cielo a volar. Por el cielo a volar. En mi taza quiero estar. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños a mí y a tú! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños quiero a ti! ¡Vengamos una fiesta con la banda en un salón! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños a tú! ¡Feliz, feliz, feliz, no cumpleaños a ti! ¡Feliz, feliz, feliz, no cumpleaños a ti! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños a ti! ¡Gracias!